Música Ay, esta serie me encanta ¿Por qué debes buscar un amigo de este signo? Hoy, Aries y Libra Si eres Aries o eres Libra, es momento de buscarse, conectarse y aprender uno del otro ¿Por qué? Aquí vamos Aries es impulsivo Libra, mira las dos Es muy diplomático, ¿no? Entonces, a Aries y a Libra, esa combinación conviene muchísimo, ¿sabes por qué? Porque, Aries, vas a aprender de Libra a no ser tan impulsiva A medir las cosas primero A no ser tan agresiva A hacer las cosas con diplomacia y belleza y elegancia Y Libra, te conviene tener un Aries Porque a veces Te tardas mucho tiempo decidiéndote Y Aries te va a hacer así ¡Decídete! Y entonces Te da ese impulso, ese fuego Y te vas a poder decidir Libra es una persona Socialmente como una mariposa Y aunque Aries somos Porque yo soy Aries en mi signo del sol Somos sociales Generalmente nuestra sociabilidad es para nuestras metas Siempre vamos como muy enfocados a que es por nuestras metas Entonces, los arianos Las arianas Podemos aprender de Libra A expandir nuestro círculo social Sin que tenga que ver Sin que tenga que ver Para nuestras metas Cuando lo haces así Entonces va a aparecer gente nueva a tu vida Que entonces te va a ayudar a tus metas Y a Libra le conviene A Aries Para salir De fiesta Sí Porque Se enfocaría mejor en las conversaciones Con los demás Como lo hace Aries Ambos signos Son intelectuales En su propia forma Generalmente Libra Es muy 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 Diplomático Un signo De aire Muy inteligente Mientras que Aries Es un signo Del fuego Y piensa las cosas Rápido Es como Si Libra fuera el filósofo Y Aries Fuera El que implementa la idea Ya Para ayer Entonces En esas Discusiones Que puedan O conversatorios Que puedan Tener Ambos signos Se ayudaría Mutuamente A resolver Conflictos Problemas Que ambos tengan Y ver Cómo Del otro Puedes Atacar El problema Más Fácilmente Otra cosa Que me encanta De esta combinación Que me encanta Yo he tenido Amistades Libra Y me Me fascina Los arianos Somos así como No somos como los leos Que necesitamos Mírenos Pero somos como Llegamos al sitio Y pum Porque es que somos un fuego Que somos así como dinámica Pum Aquí estamos Y no siempre queremos Llamar la atención Pero llamamos la atención Y a veces queremos Vernos bien Vernos bien Pero sin tanta agresividad A veces la gente dice ¡Qué agresivo! ¡Qué agresiva! Entonces Con Libra Aprendemos A tener esa elegancia Con nuestro propio fuego Pero Esa elegancia Que tanto Libra Nos enseña ¡Sí! Y así Reservamos Energía Porque Los arianos Gastamos Mucha energía Demasiada Demasiada Pero ¿Qué le podemos enseñar a Libra? Que no hay que ser tan lento ¡No! Que a veces se puede Tener ese balance De que se puede ser un poco más Vivo Sin verse tan agresiva ¿Eh? Y elegante ¿Eh? Solo le puedes poner fuego A Libra Así que busca entre tus amigas O amigos Aries Busca un Libra Y Libra Busca un Aries Déjame saber cómo te va Déjame saber cómo te va ¡Ay! Me encanta esa combinación Me encanta Esa combinación Para el amor Bueno Para el amor Habría que ver ¿Cuál es su signo del sol? ¿En qué casa está? ¿Cuál es su signo lunar? ¿Y cuál es su signo ascendiente? Las cartas natales ¿Cómo se complementan? Si Aries está enamorado de un Libra Paciencia por favor Con tu Libra Y goza de ese romance Que tiene tu Libra Y Libra Si estás con un Aries Disfruta esa candela Disfruta esa candela Que es buenísima para ti Así que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video.